de la ciudad de Santo Domingo. Hasta la tan esperada película, El Teniente Amado. Los pitufos son una de las grandes fantasías que llegan al Palacio del Cine esta semana. Bienvenidos a la fiesta. Estoy haciendo mi propia creación. Para capturar a los pitufos. Los llamo. Hola gatito. Los traviesos. Un experimento muy decepcionante. Venga traviesos. Debemos capturar a Pitufina. Solo ella puede darnos la fórmula para ser los verdaderos pitufos azules. Ahora nada me detendrá. Amo. Déjame capturar a Pitufina. ¡Ahí voy! Te tengo. Este es mi plan. Le engañaremos para que actúe como nosotros. ¡Travieso, travieso! Así nos dirá el secreto de la fórmula. ¡Ven Pitufina! ¡Es hora de ser traviesa! ¡Cerada! ¡Joder! Pitufina jamás actuaría como uno de ellos. ¡Joder! ¡Joder! Narra la historia de la vida del teniente Amado García Guerrero, uno de los ajusticiadores del tirano Rafael Leónidas Trujillo. En este país se están cometiendo muchos crímenes. Espera un momento. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militares. ¡Maldito perverso! Únete a nosotros, amadito. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Es claro que la paz, que esa parte mayoría de nuestra población desea... Esta noche es el gran estreno del teniente Amado. Tienen que estar atentos, porque probablemente en una de esas salas se encuentren con todo el elenco de este film. Ahora, eso sí, faltará Mauri Nolasco, quien no podrá estar presente en el país por razones laborales. Hacemos conexión con el B.Sky, quien nos cuenta sobre su gran experiencia de haber trabajado en esta película. Mis hermanos de la República Dominicana. Aquí les habla a Mauri Nolasco, el intérprete del teniente Amado. Les estoy llegando a ustedes mediante la tecnología de Skype, así que perdonen si hay algún problemita. Primero que nada, quiero pedirles mis excusas por no poder estar ahí en esta noche tan importante para el cine dominicano. Me encuentro actualmente en Connecticut, filmando mi próxima película. Y se me hizo imposible estar ahí con ustedes. Espero disfruten este largometraje que se hizo con mucho cariño y arduo trabajo. Y puedan salir de esta sala sintiéndose lleno de orgullo, porque esto se hizo aquí, en la República Dominicana. Para mí fue un honor el haber tenido la oportunidad de trabajar en la isla que vio a mis padres nacer. Y haber interpretado a un héroe dominicano. Sé que esos zapatos nunca los podré llenar, pero espero aprecien el intento. Quiero también aprovechar esta oportunidad para exaltar la excelente labor de todos los dominicanos que trabajaron en esta película. Tanto el grupo técnico como el grupo de producción y mis compañeros del elenco de actores que me abrieron sus brazos y me educaron. Sin ellos no hubiera podido interpretar el papel de Amado. También quiero agradecer al ilustre señor Uchi Lora por el magnífico libreto que hizo. Para un actor no hay una mayor delicia que encontrar un guión que las palabras cobren vida solas sin tener que hacer mucho. En mi opinión, pienso que esta noche estamos haciendo historia. Es una nueva etapa para el cine dominicano y pienso que esta será una película estudiada en las futuras aulas de la universidad. Y de aquí a quizás 30, 40, 50 años estaremos hablando de esta película. Me siento extremadamente orgulloso y bendecido de haber formado parte de esta historia. Sin más preámbulos, quiero que disfruten esta página de la historia de Quisqueya. Los quiero. Muchísimas gracias a Maury. Esperamos tenerte de regreso aquí en el país, ya sean por razones de vacaciones o quizás por razones laborales. Con las imágenes de la película El Teniente Amado, nos vamos a una pausa. Soy Nicanos Ramírez, esto es En Claqueta. Sigan con Arte y Medio. Es claro que la paz.